Buenas, yo soy Sherry Simón, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer el primer desafío de probando recetas y hoy voy a probar el pan nube que es súper viral, lo hacen todos en TikTok, es una tendencia total y vamos a ver a qué sabe, si es realmente súper fácil de hacer, si sale bien. Yo les voy a dar mi opinión 100% sincera y realmente no entiendo por qué se llama pan, porque no es un pan, no lleva harina supuestamente, nada harina y queda súper mega esponjoso. Así que bueno, vamos a cocinarlo y ver qué tal sale, no te olvides de darle like al video y suscribirte. Bueno, vamos a empezar con la receta del pan nube. La receta dice que necesitamos 3 claras de huevo, azúcar glas, 2 cucharadas y media y una cucharada de maicena y opcionalmente un poquito de colorante, que yo voy a usar colorante rosa porque es el único que tengo y además queda lindo y queda como un algodón de azúcar. Y lo que no sé si les dicen todas las recetas es que cuando trabajamos con claras y las vamos a batir necesitamos el bowl 100% limpio, o sea, lo limpiamos con alcohol y lo limpiamos muy muy bien porque si queda un poquitito de grasa no va a salir bien. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es poner las 3 claras en la batidora. Pueden usar una batidora así o pueden usar una batidora con varillas eléctricas, es lo mismo y vamos a empezar a batirlas solitas hasta que se espumen, que quede como una espumita blanca. Bueno, ahora que ya espumaron las claras como les acabo de mostrar, vamos a añadir el azúcar impalpable 2 cucharaditas y media 1, 2 y media Y vamos a añadir también una cucharada de maicena pecula de maíz Ahí va Y ahora vamos a seguir batiendo hasta que esto quede con picos firmes Miren, ya está listo, creo que me salpé un poquito con el colorante, pero no importa, más rosa, más lindo Y miren, ven como no se cae, también si son valientes pueden intentar hacer esto y no se cae Así que bueno, ahora lo vamos a armar, ponemos en una bandeja papel manteca, papel de horno o un papel antiadherente y vamos a formar nuestro pan duvet Ahora lo vamos a hornear a fuego bajito y dice la receta que por 25 minutos El fuego tiene que estar a 150, pero si les pasa, como a mí, que tienen un horno muy fuerte pueden poner abajo una bandeja para que no se les queme la base Bueno, acá tenemos el pan nube Lo bueno es que por dentro quedó súper rosa pero el problema es que yo esperé un poquito en sacarlo del horno y se me bajó O sea que si quieren hacer el video y que quede súper esponjoso apenas sale del horno, tienen que hacerlo, no saben como yo Y ahora lo voy a probar La verdad no tiene un sabor muy especial, sabe como un merengue esponjoso Es como, o sea, se resiente el sabor a huevo y no es algo que yo volvería a hacer No es algo riquísimo, sino que creo que la gente lo hace más por el video y porque veía muy lindo estéticamente, bueno, no en mi caso Pero bueno, se puede comer, no es un pan Miren, queda súper esponjoso, parece como algón de azúcar La parte de adentro no es muy rica O sea, lo más rico es la parte de afuera que queda caramelizado Y lo adentro no me gustó Así que bueno, se los dejo a su criterio Si tienen ganas de probarlo o no Para mí no vale la pena Pero fue divertido, así que si quieren intentarlo, inténtenlo Yo no se los recomiendo Pero bueno, eso fue probar pan nube Así me salió Pero bueno, estuvo divertido Y eso es lo que cuenta Espero que les haya gustado mucho el video Y cuéntenme si ustedes lo probaron, qué les pareció Así que bueno, les mando un besito enorme Y nos vemos en el próximo video Pueden dejarme en los comentarios Si quieren que pruebe algún otro video viral Un TikTok, alguna receta muy conocida Que ustedes quieran saber mi opinión Así que bueno, ahora sí, un besito No se olviden de suscribirse al canal Y darle like al video ¡Mua!